Baby, el chamito quiere expresarte lo que siente por ti D-A-L-K-O, DALCO Para ti baby 3, 2, 1, y we go Yo no conocí el amor hasta que te vi Yo no conocí el amor hasta que te conocí Por eso quiero decirte lo que por ti siento Yo vivo enamorado es de ti Yo vivo vuelto loco es por ti Quiero que te quedes junto a mi Quédate baby junto a mi mi amor Yo vivo enamorado es de ti Yo vivo vuelto loco es por ti Quiero que te quedes junto a mi Quédate baby Quiero llenarte de amor De romance y alegría yo quiero Quiero darte mi calor En la noche y en el día tu sabes Y aunque a veces estemos lejos Siento tus besos cerca de mi Buñequita hermosa de mi corazón es la diosa preciosa Así como un ramo de rosas como ella no hay dos Por estar con ella siempre siempre le doy Gracias a Dios contigo quiero de la mano seguir Quiero darte amor de verdad porque contigo solo es felicidad Yo vivo enamorado es de ti Yo vivo vuelto loco es por ti Quiero que te quedes junto a mi Quédate baby Tengo mi amor Quédate aquí Si te quedas junto a mi Yo tengo Mucho mucho amor Yo pa' ti te tengo Mucho mucho amor Here we go Let's go Mucho mucho amor Pa' ti te tengo Mucho mucho amor Pa' ti solita mi amor Mucho mucho amor Juntos por siempre Yo vivo enamorado es de ti Yo vivo vuelto loco es por ti Quiero que te quedes junto a mi Quédate baby Here we go Yo vivo enamorado es de ti Yo vivo vuelto loco es por ti Quiero que te quedes junto a mi Quédate baby Mucho mucho amor Pa' ti te tengo Mucho mucho amor Mucho mucho amor Pa' ti te tengo Mucho mucho amor Yo vivo enamorado es de ti Yo vivo vuelto loco es por ti Let's go Quiero que te quedes junto a mi Quédate baby Here we go D-A-L-K-O Darko El chamito Enamorado de ti Revolution Records My company Darko.com.be Ricardo DJ Aidan Studio Oh yeah You know Venezuela Venezuela Venezuela